Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, mi corazón te quiere amar, soñar, soñé, con este día sin igual Iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves, mi corazón te quiere amar, soñar, soñé, soñé, con este día sin igual Iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Eh oh, 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 eh oh La fiesta comienza, todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar Vamos a cantar La fiesta comienza, todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar Vamos a cantar Y que se escuche fuerte el grito de la gente Y que se escuche fuerte el grito de la gente Si todo ya está listo, que comience el festejo Todo el mundo esperará que llegara el momento Ya es hora, ya es tiempo, que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Yo quiero fiesta Si todo ya está listo, que comience el festejo Todo el mundo esperará Todo el mundo esperará que llegara el momento Ya es hora, ya es tiempo, que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos, queremos, queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos, queremos, queremos fiesta Una mano hacia arriba Esta mano Doy un paso para atrás Dando media vuelta y media más Hoy me desperté con muchas ganas de bailar Para mí este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar La otra mano hacia arriba Y otro paso para atrás Dando media vuelta y media más Tantas, 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 me marean Y si todavía tienes ganas de jugar Ven aquí, juntos la vamos a pasar genial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Pero tengo que parar ¡Bum!